Técnica, sonidista, escenografía, todo lo que requiere la industria. Entonces hay nuevas puertas que se están abriendo y el impulso que le ha dado el presidente Fernández que cree en este asunto, él cree que la industria cinematográfica realmente es un instrumento positivo para promover al país y para darle oportunidad a los artistas dominicanos que tengan capacidades propias, escenarios propios y condiciones propias de insertarse no solo para el beneficio de los dominicanos que son cineastas sino para distribuir nuestro producto al resto del mundo. Es decir que yo lo veo ahora con grado de optimismo. Tenemos mucho trabajo por delante, pero se puede hacer.